Debutar contra Chuty, yo también debuté contra Chuty Es muy complicado Es terrible eso De cara a sacar algo Pero lo hiciste bastante bien En plan, la gente se esperaba Creo que Chuty te diese como Una paliza en plan Y joder, el 4x4 por ejemplo Recuerdo que está muy bien Por tu parte, en plan le plantas cara a tope Y en los minutos por ejemplo también lo hacen muy bien Así que igual tienes un par de momentos En los que, en la batalla En los que no estás tan regular como el resto Hay patrones que dejo vacíos Pero en general Bastante bien Muchas gracias Yo estas dos jornadas lo que he visto Después de la primera salí muy contento Por el hecho de Que creo que cerré bastante pocas en ese sentido Realmente Suponía que me pudiera llegar a tocar Chuty Dije, no sé, siendo debutante Yo creo que me lo van a poner Pero no sé O sea, en verdad La primera jornada no tenía ni idea Digo, o sea, a lo mejor Es que me puede tocar a mí O le puede tocar a Len, ¿verdad? O sea, es lo mismo Pero no sé, tío O sea, después de la primera jornada Salí muy contento Por eso Mi objetivo no era puntual la primera jornada La verdad Sino Dar el máximo De lo que pudiera dar Y intentar sobre todo Plantear Mi personaje Y plantear un poco A lo que había venido ¿Sabes? Que es un poco lo que creo que Que intenté y más o menos conseguí Desde ese aspecto ¿No? Que ya no fuera como Buah, es que este personaje No va a encajar absolutamente nada En la liga O sea, realmente creo que Que ahí fue cuando conseguí Un poco Contraponer El suyo contra el mío O sea, obviamente Pierdo esa batalla claramente Y tal, ¿no? Pero sí que se ve un poco En los minutos Y en el 4x4 ¿Sabes? Como un planteamiento diferente Desde mi punto de vista Que creo que Que es más interesante A priori De lo que la gente Se podría haber Llegado a esperar, ¿sabes? Sí, sí, sí Y luego ya la segunda jornada Sí que dije Me toque aquí, me toque Esta jornada ya voy a fuego Y ya todas las jornadas Que me quedan Voy con la misma mentalidad De apuntuar Los tres puntos Si se pueden Y en todas las que se pueda Coger puntos Y ya está Como tiene que ser, tío Como tiene que ser Y lo que sí La de Chuty, tío En plan ¿A ti te ha molado Que haya sido la primera De cara a que te haya servido Pues, o sea También Yo creo que sí O sea, ¿y no te hubiese gustado En cierto modo también De, no sé A ver, también Hay casos y casos, ¿no? Pero ¿no te hubiese gustado También la típica De que vas haciendo tu lija Como pillando puntos Y que te la llegas al final Claro, algo así, tío También, a ver También lo pensé, tío Dije, mira O me toca la primera O que me toque la última ¿Sabes? Y que vaya cogiendo yo rodaje Y tal Si todo va bien Y que llegue a la última Como en plan Cuidado, ¿sabes? A ver como En plan Vale, ya falta ya Contra a toda esta gente Ahora te toca Chuty, ¿sabes? Claro Y era bueno, vale En plan Esa es una opción Pero Pero en verdad Era más viable La de que me tocara La primera jornada Y al final así fue Pero realmente La veo bien también, tío O sea, yo creo que Una de las dos Hubiera sido Lo que sí que no me hubiera gustado Por ejemplo Chuty En la segunda jornada ¿Sabes? Ya, ya, ya O en la tercera O para abrir o para cerrar Pero que no mola Que te lo pongan por el medio A ver, no Y también otro punto de vista, tío También de que te voy a tocar La primera Que está guapo, tío Que yo Cuando me pasó a mí También lo pensé Es que, tío Seguramente la primera jornada Es la jornada De la que a priori Más posibilidades hay De que lo hagas peor En plan de que ¿Sabes? De que, por ejemplo A mí me parece Una putada muy grande En plan, no quiere encasillar a nadie En las posibilidades que tiene Por pelar en la liga, ¿vale? Pero me refiero Echando un poco de imaginación Por ejemplo Jesús Que justo en la primera Le tocó tirpa Que a priori Como que Puede ser un rival Como muy directo suyo ¿Sabes? Eso, por ejemplo Me parece una putada ¿Sabes? Sí Creo Creo que es mejor Que en la primera Te toque un rival Como Chuty Contra el que En el 99 Pues en de los casos Es un cero Claro Para todo el mundo Y así ya pues Pierdes la virginidad En la liga, ¿sabes? Y ya lo pues Ya ha rodado Pues ya eso, ¿sabes? Pero Claro, claro Pero bueno Y vale Y ya de lo que es De la del SEMA Tío, también O sea Vamos ¿Qué cambios hubo Con respecto A la de Chuty? Por lo menos Tú a la hora de enfocarla Porque es que, tío La de Chuty estuvo bien Pero para mí La del SEMA Sí que fue ya rollo Como magistral ¿Sabes? En plan La rima esta De lo de La hora que te acuestas Es la que me levanto Es una locura La del pensador, tío También me parece Que fue muy buena Y además que Para mí Tocaste como muchos palos Muy bien En plan Temas de flow Y musicalidad Guay Tema de argumentación Y eso guay Por ejemplo El pensador Creo que es una cosa Como bastante ingeniosa También No sé Como bastante completo Sobre todo Sí Muchas gracias, tío Yo lo que El mayor cambio En la segunda jornada Fue Sentirme ganador Realmente La verdad Porque Contra Chuty La primera vez Imponía un poco más ¿Sabes? Era como No era imponer Porque realmente Lo que sí que creo que Que he estado bastante bien En las dos jornadas En eso Es que yo salía al escenario Y me daba igual Que fuera Chuty Me daba igual Que fuera Sweet Pain Y me va a dar igual Cuando sea el E33 Y cuando sea Jesús Y cuando sea, ¿sabes? Pero Que me daba igual, tío O sea que Mi actitud realmente Creo que es lo que También Me hizo brillar En ese sentido ¿Sabes? De realmente Entrar desde el principio Y decir Vale, voy a por todas O sea, me da igual Quién sea Pero sí que es verdad La sensación de sentirme Ganador en ciertos puntos De la batalla, tío Me daba como Como confianza Y como decir No sé, tío También es verdad Que Arsema tenía Una revancha Que plantearle Por así decir Es verdad, tío Que os habías tocado Ya en la nacional En cuartos Es verdad, tío Claro, claro Entonces ya más o menos Sabía Sabía lo que En lo que fallé La otra vez ¿Sabes? Y no iba a repetir Ni a recaer lo mismo ¿Qué quieres que fue Lo que fallaste? Por cierto Pues fue Me centré muy poco En lo que decir ¿Sabes? Fui full argumentación Él fue full A solo decirme A plantearme Y atacarme Y yo fui A tope a defenderme Sin decir nada ¿Sabes? Entonces fue como El mayor fallo De esto ¿Sabes? O sea, realmente Desde el escenario Yo me estaba como Haciendo pequeño En verdad O sea No fue mala batalla La que hice en Red Bull Tampoco Pero Sobre todo el cierre Por ejemplo Fue cuando más actitud saqué Y fue yo creo que Mi mejor rima de esa batalla De Red Bull En verdad Pero no sé, tío Como que Ya sabía que Sema También iba a jugar mucho Con el tema de tocarme De esto Y dije A ver No me voy a dejar otra vez ¿Sabes? Que esté yo toda la batalla Dando pasos para atrás En el escenario Y entonces como plantea Yo también Escénicamente Como no, no Yo estoy aquí Y estamos aquí los dos ¿Sabes? Mola, mola Pero fue sobre todo Tío El cambio de chip De decir Mira A partir de ahora Ya está Ya todas las batallas Para todas las batallas Hay opciones, tío Porque la primera Es el debut Y no tienes ni idea Y vas a probar Y ya está ¿Sabes? Pero una vez Ves que ha ido bien Tío Dices ya está Bueno, de hecho Lo que has dicho Como de echarle polla Con la gente Y eso, tío Contra el chuti De hecho En el acapella O sea Fista hasta medio Trastalk, ¿no? Con el micro Y cosas así Contra el chuti Sí En plan Sí, sí Qué astro, tío De puta contra el chuti Y le hace trastalk En el acapella Ya, tío Es que eso Pero a mí me lo pelaba Sinceramente Además Había un montón De amigos míos ahí ¿Sabes? Vinieron mis padres Y todo Vinieron mis primos Y eran en plan Era en plan Tío En plan Es que me da igual Que el 2-8 Y que no sé qué Mira, ahí están mis colegas Viendo mi punto ¿Sabes? Eso para mí Es lo mejor Y ya está Y yo No sé, bro Iba como que me la sudaba En verdad Que no me la sudaba Lógicamente Pero bueno Sí, sí Pero que el buzz mental Que tienes que ir Es ese Vale Y ahora De cara a Red Bull Como hemos hablado justo ahora ¿Cómo te ves? Estás apuntado Vuelves a Barcelona, ¿no? A Barcelona, sí A Barcelona, ok ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Está por ahí también Arcano? Por ejemplo En plan ¿Pueden haber batallas ahí Curiosas? L33 Creo que también va No sé ¿Cómo ves esa regional? O sea, encima La primera batalla que viste Fue justo el Arcano De todo ¿Qué dijiste, no? Ojo Está guapo Ya ve, ya ve Pues Tío Sinceramente Creo que En Red Bull también Siempre he sido en verdad Más Red Bull yo creo O sea, como que mi perfil Al principio Antes de entrar en FMS Yo siempre me veía más encajando En una Red Bull Que en una FMS Y Sí que es verdad que Que a pesar de que me estoy viendo bien En FMS y tal En Red Bull No sé, tío Creo que tengo como una deuda pendiente Por así decirlo De De estallar en Red Bull bien ¿Sabes? O sea, no sé Tengo ganas de ganar una regional Sinceramente Creo que Puede ser un golpe en la mesa también En cuanto a O sea, no es lo mismo Ganar una jornada de FMS Por ejemplo Que ganar una regional No, no, no lo es Porque jornadas Puede haber muchas que ganes Muchas que pierdes Pero en regional de Red Bull Hay una al año Y tienes una oportunidad Y hay mucha gente, ¿sabes? Y solo hay tres ganadores Entonces No sé, tío La plantearé como Ya está, tío Llegar y Intentar ganar Esa regional, ¿sabes? Intentar sumar nacionales también Y viví otra vez La experiencia de la nacional Que sinceramente Es de las cosas Que más me Me siguen haciendo ilusión Y me sigue gustando más En el mundo del free Que son Las nacionales de Red Bull Está muy guapo, tío En plan Es una semana Como de vacaciones Es como un campamento, tío De veras Es literalmente un campamento No habré que más Y el barco Y el barco el año pasado Y todo, bro Ah, tío Yo no sé lo que me arrepiento Del puto barco, hermano Yo iba, tío De verdad que gilipón Sí, tú sí fuiste Sí que fui, tío Pero no bebí nada Por ejemplo, tío En plan A ver Es que al día siguiente Sí que es verdad Que al día siguiente Era la nacional, tal Es que yo estaba con el MUDE Que era mi última, tío Y tal Y yo además recuerdo que O sea, yo la primera vez Que bebí alcohol en mi vida Que me emborraché Fue justo la nacional de Red Bull De 2016, tío Como los días antes Fue la primera vez que lo probé En plan Qué mala influencia de esta gente, tío Y tío Esa nacional me fue bastante mal Entonces como que Desde ahí me quedé recuerdo En plan de Tío, no se puede beber Los días antes Claro A ver Yo sí que fui con mentalidad De un mojito y ya está Porque es que además gratis, bro O sea, tiraba mucho, tío Yo tío Un mojito y ya está Yo como que viendo Ya lo que pasó, tío Que perdí en primer igual Yo ahora mismo viajo atrás En el tiempo Y me pongo en el barco Vamos, todo ciego a muerte Qué guapo, tío Sobre todo que nos lo pasamos Muy bien ahí, tío Sí, sí Yo creo que fue además Vamos, ya, tío Yo que llevo Como creo que siete Creo que de las mejores actividades Que ha hecho Red Bull Fue lo de la fiesta del barco Y de verdad que estuvo muy guapo, tío Y lo que haces tú En la experiencia en general Está muy guay Y encima, coño Es extraño a la Red Bull Es que tiene bastante O sea, tiene bastante salsa, tío En plan, vuelve a Arkano No sé, vuelve Babi, por ejemplo, también Se ha apuntado Cededonio En plan, es terrible Chuty Vuelve también Que es una locura O sea, que no sé Hay hype, sí Tu objetivo en todos los días Que es ganar la regional, ¿no? Ganar la regional, 100%, sí, sí Es mi Realmente es mi prioridad ahora mismo O sea En cuanto a prioridades en el freestyle Te lo pongo ahora mismo A corto plazo Bueno, obviamente Va antes la jornada de FMS Que la de Red Bull ¿Sabes? Es ir entrenando y tal De aquí a la jornada de FMS Y planteándolo para FMS Pero en cuanto acabe Intentar obviamente ganar la jornada He mentalizado a full para Red Bull, tío O sea, full de Mi prioridad número uno ahora mismo ¿Y objetivo en FMS? Pues sinceramente La primera jornada fui un poco Ya veré qué pasa Ya veré si Yo qué sé, tío En plan Quede primero, quede sexto Ya veré O sea Ya se irá planteando Pero ahora después de esta segunda jornada, tío Me veo Ya no te digo ni opciones Ni nivel Ni nada, bro Porque Eso sube y baja, ¿sabes? Puede Depende también de tus rivales Pero Tengo muchas, muchas ganas De Y sobre todo Lo voy a pelear mucho, tío Que eso sí que es algo que depende de mí El pelearlo, ¿no? Eh Colarme en puestos de De internacional, tío Del primero al tercero Y intentar jugar los play-offs De ganador Hombre, si no es un debut muy bueno Y encima que, tío Es un poco eso también Que este año ¿Sabes? En plan Yo creo que con competidores como Chuty, Gacir Meza, gente así Creo que competir como a los puntos En una temporada regular Teniendo en cuenta que es gente Que no falla nada, tío Total Es prácticamente imposible Pero, oye Ya si se da la vuelta De la tortilla De que te metes en unas semifinales Que sea una batalla Que tal Evidentemente son dioses Pero Ahí es un poco a caro cruza O sea que Ojo Claro, claro En plan Está guay también Lo de esta temporada ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?